La música de Iluminados, Iluminados Se viene Iluminados, Iluminados Y nos están esperando ¿no? Con todo amor, para ti corriente, si, si, Iluminados ¿Cuánto te quiero, corriente, de tu grupo, Iluminados? El soltó, aquí te escribo canciones de Dios Buenas noches, hola corrientes, hola familia Esto es alegría, esto es fiesta, esto es buena onda Esto es Ales Solís en vivo Grupo Iluminados, Iluminados, arriba che, esto es fiesta Arriba de sus casas, con todo el amor Arriba, arriba Eso, bien arriba, bien arriba, buenas noches Hola corrientes, con todo el amor Para ti corrientes Toda la fuerza Iluminados, Iluminados Arriba, dale, arriba, fiesta Te siento insegurón Te más todo mi amor Yo lo llevo a la vista La oscuridad Veo llegar Se que estás pensando en él Que no me amas Yo soy Yo nunca bailaré otra vez Sin ti mi ritmo está perdido No es tan fácil comprender Cuando se te ha herido Debería saber que no eras para mí Y alejarme de tu vida Sin ti mi ritmo está perdido Y yo nunca bailaré otra vez Como no hice contigo No Ven arriba, familia Esto es fiesta Esta es Ales Solís en vivo Este es Ales Solís en vivo Con mucho amor para todos ustedes Para la familia González Y el Sangerito con cariño Eso Arriba fiesta Esto es cine Esto no se te revina Eso Vamos arriba Bien arriba Va, va Hoy no quiso hablar con nadie Vino de la calle mal Él llegó un poco más tarde Nadie la pasó a buscar Dice 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 Que llore sola Déjela con su pena Nadie más que ella va a saber curar Toda la tristeza que el amor le da Y déjela que está sufriendo Alguien no la quiere más A su edad ya está como llorar A un amor cuando se va, se va a girar Bien arriba che Las palmas arriba, arriba corrientes Fiestas familia, alegría, iluminado ¡Bello! Felicida, un trozo de mi corazón Café de Rivero, feliz cumple Para toda la gente Para Juli Lanzer, para todos los cumpleaños Para el hijo, para toda esa gente Feliz cumple del SEA Grupo Iluminados ¡Arriba para un maledita con mucho cariño! ¡Arriba! Este corazón hoy vive la ilusión De que un día estés aquí conmigo Este corazón hoy se derrumba ante todos Y se muere por tener algún consuelo Este corazón hoy se derrumba ante todos Y no sabe que tu amor es nadie dueño Este corazón, este corazón, este corazón Este corazón, ay, 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 este corazón Que me dice adiós No puede vivir ya sin tu amor así ¡Bello! ¡Bello! Para el amigo Pablo González ¡Arriba! Para Diablo lo va a ser papá ¡Alegría, familia, fiesta! Este es iluminado con la voz de Ale Solís, por supuesto Gracias al señor Gustavo Valdés Todo el gobierno de Corrientes Eso, y seguimos con más alegría Con más fiesta Esto es iluminado, por supuesto Con la voz de Ale Solís, maestro Seguimos disfrutando Cumbia Correntina Y de la mejor Ale Solís Maravillosa Esta en la noche Ella busca qué vestir Después se maquilla Y peinas un largo pelo Y me pregunta Me veo bien Le digo sí Estás maravillosa hoy Y todos arriba hacemos palmas Esto es alegría, gente Esto es fiesta Palmas, palmas Arriba Hacemos palmas, palmas, palmas Esto es alegría Ale Solís Esta en la noche Ella busca qué vestir Después se maquilla Y peinas un largo pelo Y me pregunta Me veo bien Te digo sí Estás maravillosa hoy Me siento muy bien Pues veo el amor En sus ojos Y lo grande Lo mejor Es que aún no se da cuenta De cuánto la hago No se da cuenta Pesaro Rigo Palmas A todos los cumpleaños Con mucho cariño Que les guste sea A ver con los ganados Llegó el luz y lo nuestro se fue y se apagó Y los llaves que un día nacieron se van Dejando un inmenso dolor Dejaste en mí mil recuerdos que no morirán Y la ausencia de tus besos al despertar La luz de tu piel no mirar Tú dejaste en mí corazón un dolor de amor Y si todo te di para que si lo nuestro terminó Bien arriba Bien arriba Bien arriba Para Santuri, con mucho cariño Para toda la familia Solís Para José, para todos los muy leitados del San Benito Bien arriba Bien arriba Y nos acabas esperando Con todo el amor Y mañana, mañana Ya será un día muy triste Porque el sueño de amor inventamos tú y yo Ahora será un día muy triste Y mejor pase a laiosa Y mañana, mañana Para Santuri Arriba Yo quisiera decirte que me pasa lo mismo, que no sobra cariño y no sobra egoísmo. Yo quisiera decirte que ya no puedo más, que daría cuanto fuera, que daría cuanto fuera, por volver a empezar. Arriba, 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 arriba. Ay, qué soledad, la felicidad, ¿dónde está? Yo la quiero encontrar. Chino. Chino. Porque ya has sufrido tanto y tanto, y hoy no puedo detener mi llanto, y no puedo callar mi soledad. Arriba, familia. Ay, qué soledad, la felicidad, ¿dónde está? Yo la quiero encontrar. Arriba. Hoy te escribí esta canción. Viste atención. Para que sepas que no te olvido, estoy pensando en mí, te quiero mucho. Perdona, no te invito a cenar, porque no tengo más que esta canción. Y yo. Y el corazón lleno de amor. Mucho amor. Y si te imagino un poco, tengo también mi lecho. Y aquello que recuerdo, te hacía lo que sé. Y yo. Y yo. Arriba. Con todo el amor, che. Esto es iluminado ese ritmo. Suena las teclas del chino. Arriba. 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 Me hiciste seguir por ti, amado. Y sabías que todo me tenías. Sabías, Orín. Sí. No me diste el daño que me hacías. Uno. Mira lo que han hecho tus mentiras. Una vez más. Me has dejado el pecho destrozado. Otra vez. Este es para mí. El día más triste. Para todo como a los ribadones. Pues nunca esperé. Lo que me hiciste. A todo Puerto Madryn. Para así. Eso. Creí que esta vez. Había encontrado. Un brillante. Ese amor por mí. Tan esperado. Una vez más, che. Sí. Pero también fui por este gorelado. Eso. Arriba. Cuando te quiero corrientes. Gracias a todos los fans. Gracias a todas las familias que nos hacen el aguante. Este es con amor. Este es alegría. Este es tu grupo. El amor. 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 Gracias al gobierno de Corrientes por el reconocimiento Al señor Gustavo Valdés, a Eduardo Pardo A toda la gente que apoya a las bandas correntinas Arriba, arriba, para tu alegría Para Adri Vamos a ir, vamos a ir a bailar Arriba, arriba Se la dice, se la dice Ahora que te vas vengo a decirte Que ya no puedo más que estoy muy triste Perdóname mi amor si te fallé Si alguna vez te la cindí Si fui un tonto yo lo sé Ahora que te vas siento morirme Espera un poco más si te es posible Volvamos a empezar una vez más Así seré tuyo nomás Si me das la oportunidad Perdóname, abrázame Te quiero moririta por favor vuelvanme a ver Perdóname, abrázame No quiero morirte sin tu amor Ya voy a ser No puedo estar sin ti No, mi amor No, 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 no Eso La palma, la palma, la palma Viene arriba corrientes Esto es fiesta, esto es aérea A todo el barrio San Martín A toda la familia Solís Eso A seguir disfrutando No, 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 no Sigue, sigue Sigue, sigue Seguimos bien arriba con las palmas arriba Viene arriba con las palmas arriba Bien arriba con las palmas arriba Bien arriba con las palmas arriba ¡Ale! Bien arriba, chef Y esta buena onda, alegría Esto es con amor El pez y dominado Seguimos con la voz de Alia Solís Por supuesto Para la familia Romero Ángel López Ahora Checa ¡Fiesta! Mira, hoy me ves aquí llorar Pues si me dices que te vas Que ya no regresarás Sabes que de mí puedes marchar Si ya no me quieres más Eres libre de volar Eres libre de volar Pero nunca te desolvidar A un amor que te enseñó a soñar El amor que te entregué El amor que te entregué Ha quedado en ti lo sé Forma parte de tu piel Hoy así de mí me ves aquí llorar Con un corazón de más Cuídalo, morirás Hoy te vas y yo se cree Que en tu alma diré Aunque lejos tú estés Hoy así de mí te vas Con un corazón de más Que es tu llorar con soledad Para Diego y todos Con mi te aludo Con mucho cariño Che Arriba Señor Barrio Viene arriba Corrientes Alegría Para todos Julio Moras Con cariño Eso Para Diego Muchas gracias Gracias, gracias